Esta mañana me he levantado queriendo sacar la cartilla del paro Y me acerco a la ventanilla y alguien me dice Vengas de mañana, vengas de mañana o quizás pasado mañana Al bajar las escaleras me caí rompiéndome un brazo Sin darme cuenta de que venía gente detrás de mí Me pisaron la mano, me pisaron la mano Me pisaron la mano Me pisaron la mano, me pisaron la mano Y es que tengo muy mala suerte Y es que tengo la negra Y es que tengo muy mala suerte Y es que tengo la negra Y es que tengo muy mala suerte Y es que tengo la negra Y es que tengo muy mala suerte Y es que tengo la negra Y es que tengo la negra Y es que tengo la negra ¡Gracias!